Primero, pues lamentar este hecho, realmente es muy triste que estas cosas sucedan, y enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables. Lo estamos haciendo en otros casos, en Sonora, en los crímenes de mujeres, de niños, en Bavispe, hay detenidos y no quedó impune, y no quedó impune ese horrendo crimen, y así en otros casos. Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo. Vamos a ayudar al gobierno de Sonora en todo lo que corresponde. Se va a tener una coordinación especial con la fiscalía por la gravedad del asunto y vamos, espero, a tener resultados pronto para castigar a los responsables. Este es un tiempo, en efecto, difícil por las campañas, por los intereses que se generan, y tenemos que proteger a los candidatos. Hoy analizamos todo lo que se viene haciendo, hay muchos elementos protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir realizando, se va a seguir llevando a cabo la protección de los candidatos, es lo que puedo comentarles. Acerca del número, ahí sí, son otros los datos que tenemos. Tú hablaste de 32 candidatos. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de hoy? Afortunadamente, aunque eso no importa, o sea, lo que interesa es que no haya un solo ciudadano afectado, que no haya violencia. Pero sí llevamos un seguimiento porque atendemos este asunto todos los días. Estos son los casos que tenemos. Y vamos a seguir. Adelante. Muy bien.